Buen día barteros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y sí, hace muchísimo tiempo que no traía video como tal Porque recuerden que estamos haciendo stream en Twitch Que por ahí van a ver cómo salgo en Twitch Todas las plataformas ahí lo tienen para que me sigan Y lo que nos trae este video Trupas que están rotísimas que tienes que aprovechar Este evento que visualmente está hermosísimo Y en su mecánica también está brutal Que nos ha traído Supercell, evento de Halloween Y que ustedes tienen que aprovechar estas tropas Vamos a ir a ver unos ataques que los probamos en guerra Con decirles que nosotros siendo TH12 Que a propósito, sé que llevan tiempo aquí Viéndome en este TH muchísimo tiempo Pero la verdad es que, vale, hemos dejado de jugar Ahora unos panas se han unido a nuestro clan Y hemos retomado, vamos a estar en guerra Vamos a estarle dando, eso sí Voy a estar trayéndoles video y quizás uno que otro directo Para que vayan y me sigan ahí en Twitch también Lo vamos a hacer desde allí Entonces, lo que es el hecho, parceros Nosotros siendo TH12 Hemos logrado sacarle 3 estrellas A unos TH13 más o menos nivelados No a full, ¿sí? Pero que sí están buenos Siendo TH12, ¿por qué? Porque estas tropas están rotísimas Así que si eres TH12 Si eres TH11 TH10 O sea, TH12 O sea, hacia abajo Aprovechalas y utilízalas Creo que vamos a alcanzar a tenerlas en la Liga de Clanes Así que esto va a estar interesantísimo La van a romper Pero no se queden acostumbrados Que creo que estas tropas No van a estar para siempre Van a estar por el evento Así que vamos allá Vamos al hecho Les voy a mostrar lo que son las tropas Y en este caso Estoy hablándoles nada más y nada menos Que el globo magnético Ahí vemos la demostración que nos hace Es como si fuera un sabueso ¿Sí? En forma de dirigible O en forma de globo bomba De arroja piedras Que está rotísimo Porque va a las antiaéreas Pero aquí está el truquito Que ya luego lo vamos a ver en los ataques Que está chetadísimo A medida que él va avanzando Podemos ver que va tirando Estos mini sabuesos Que nos van a ir ayudando un montón Y por eso está rotísimo, gente La otra tropa Que está muy buena a usar Y me encanta su diseño Es que me encanta su diseño Y su mecánica Está buenísimo Bueno, en mi cuenta No la tengo desbloqueada todavía Al menos en esta Pero en la otra sí Entonces para ello Vamos a irnos aquí A nuestro caldero El Isir Acido Que es lo que han puesto nuevo Lástima que volví Y ya lleva tiempo este evento Si no hubiera explicado Todas las mecánicas De cómo se comportaba Todo esto Y demás Pero es el Gulen Brujo Aquí lo tenemos También está buenísimo Mira Va soltando esqueleto Como si fuera una bruja Si Y va avanzando Una vez se destruye Lo van a ver Salen unos esqueletos Mira Ahí se ha destruido Y estos esqueletos Salen dos esqueletos Para ser más concreto Y estos esqueletos Tienen bastante vida también Podemos ver La vida de nuestro Gulen Es de 7500 Si Y vamos a ver La transformación Del esqueleto A ver si nos muestra El esqueleto Cuánta vida tiene El esqueleto No nos dice Cuánta vida tiene El esqueleto Que es su transformación Tiene bastante vida Porque tiene Buen aguante Mira 3750 de vida Y 354 de daño Es muchísimo La mitad de vida Tiene Va a ser un tanque Así que bueno Vamos allá Y les vamos a demostrar Cómo es esta tropa Cómo la hemos usado Cómo la hemos implementado No teníamos una guerra Que la hemos perdido A propósito Pero es que La verdad Porque todos nosotros Éramos TH12 Y no pudimos hacerle Tres estrellas A este TH13 Que está al máximo Bastante complicado Porque nivel de héroe Nivel de tropas Y demás Así que bueno Nosotros todos TH12 Al menos Los que atacamos Porque el TH13 Que tenemos Que metimos Cami Pues está inactiva Por eso no pudimos Ganar esta guerra Si no Hubiéramos podido Planear Este TH13 Yo creo que hasta TH13 Puedes usar esta tropa Entonces Vamos allá Evento de guerra Lo que es el caso Y lo que te digo Los globos Vamos a ir De una vez A mostrarte Lo que es Nuestra primera tropa Este ejército Con nuestro globo Magnético Que es lo que yo te digo Que tiene que aprovechar Al máximo Esta tropa Mientras está En guerra Vayan a tope Con ella Vamos a ver Nuestro globo Magnético En acción Vemos Este es un TH13 Sergio es TH12 No tiene todavía Sus héroes Al máximo Así que Vamos a ir A ver Este ataque Y yo te voy a explicar Mira Un ataque rapidito Por eso Estamos también Por usar este ataque Porque el equipo rival El clan rival Nos había planeado Nos había hecho Guerra perfecta Una guerra perfecta Entonces Lo que nosotros Queríamos Era minimizar El tiempo Hacerlo más rápido De lo que ellos Le hicieron Ellos usaron Ataques terrestres Nosotros Ibamos a usar Ataques aéreos Que son Mucho más rápido Entonces La estrategia Es como Nuestros globos Magnéticos Van a ir A la antiaérea Y obviamente Nuestro ataque aéreo Nuestro rival directo Nuestro enemigo directo Esa defensa Más fuerte Podría ser Estas antiaéreas Entonces Lo que vamos a hacer Es quitarnos Estas antiaéreas O sea En este ataque Nuestro principal objetivo Es quitarnos Las antiaéreas Nuestro principal objetivo Es quitarnos Vamos a marcarla bien Nuestro principal objetivo Es quitarnos A estas Que son nuestros enemigos Tenemos que ir a apuntar A estas antiaéreas Que las tenemos aquí Que se las estoy marcando En este momento Esos son nuestro principal objetivo Y para que Nuestros globos magnéticos No se vayan todos Hacia allá Entonces La estrategia Que él emplea En este momento No recuerdo Por donde Le entró este diseño Pero si que si Tienes que Quitarte Tres antiaéreas Por eso lleva 11 rayos Porque se va a quitar Tres antiaéreas Vamos a ver Cual de estas Decide quitarse Y con los otros Dos rayos Lo que va a hacer Gente Es quitarse Estos soplas Soplas Que ahí Va a aprovechar Lo que yo creo Y vamos a quitar Aquí ahora mismo Es que Él se quitó Porque si tiene Esto para quitarse El águila artillería Porque que Mira el diseño Aquí No está correcto No está bien Porque lo que va a hacer Es intentar Hacerle daño A esta estructura Por aquí va a tirar Su rayo Va a tirar su rayo Por aquí Le va a hacer daño Tanto a las antiaéreas Como a esa águila artillería Y luego va a usar Dos hechizos más Aquí Para quitarse Esos dos soplas Soplas Y terminar de tumbar Esa águila artillería Ya luego de esto Me imagino yo Que remató Con esta de acá Tirándolo por ahí Más o menos Donde yo tengo Ubicado Para hacerle daño A la antiaérea Ballesta Y quizás A la catapulta Que tenemos por ahí Que es una defensa Tot Y ya va a ingresar Directamente Por estos lados De acá Me imagino yo Que atacó por acá Por acá La incursión Y este es Un ataque Easy Así que bueno Vamos a darle play Y veamos el ataque Lo que les digo Veamos Ahí tenemos Oh Entró por abajo Se quitó La antiaérea De acá Se va a quitar Esta de acá Se quita Esta de acá Se quita Esta de acá Y va a tirar Estas dos Bueno No uso la estrategia Que yo tenía Hubiera sido Óptima Porque hubiera barrido Totalmente Esto Y ingresa Por acá Vemos el ataque En estos momentos Y vienen todos Miren que todos Toman como objetivo Esa antiaérea Pero al momento De ser destruida Ya esta antiaérea No es el objetivo De ellos Y va a la incursión Tiene el héroe Tira Los héroes Por la parte posterior Por la parte de tres Para que vayan avanzando Y limpiando la zona Mientras tanto Por toda la zona Del centro Podemos ver Como esos globos magnéticos Se empiezan A arrasar Y los minis a huesos Esos minis Esos minis a huesos Vienen limpiando Todo lo que va quedando Mira Se destruye Un Un globo magnético Quedan esos Minis Minis a huesos Ahí limpiando ¿Eh? Limpiando Haciendo destrozo Y va acompañado Todo esto De ese centinela Como podemos ver ahí Mira Se destruye Y quedan Está rotísimo Recuerden Atacando un TH13 Obviamente No está al máximo Pero es que Sergio Es un TH12 Mira Ahí lo podemos ver Sigue Este globo magnético Completo Y vienen los héroes Aún apoyando Así que Esto son Tres estrellas Totalmente Relajado ¿Eh? Relajado Y ahí tenemos Tres estrellas Ahí lo tenemos Las completa En un tiempo Récord En un tiempo Bastante Bastante Bueno Así que volvemos Y ahora Vamos a ver Un ataque TH12 Incluso Bueno Este es TH12 Y el que lo atacó Vamos a ver Vamos a ver Quien lo ataca Aquí Vamos a la repetición Aquí está El que lo ataca Si no estoy mal Es Donka Vamos a visitar Su aldea Porque el que lo ataca Creo yo Que es un TH11 O un TH12 Recién subido Aquí está Si Es TH12 Pero es un TH12 Recién subido O sea Es un Es un 11.5 Y hasta menos Porque Bueno Tiene laboratorio Tiene ciertas cositas Ya Pero no ha hecho mucho Lo podemos ver Porque también Estaba inactivo Es un TH11 Recién subido Y se vino a atacar Un TH12 Que este si Creo que es un TH12 Full Ya lo veremos Bueno No está full del todo Pero las defensas Si que están a tope Pero bueno Vamos allá Lo que les quiero mostrar Lo mismo Recuerden Objetivo Nuestro objetivo Primordial Objetivo En este ataque Primero es Llevar hechizos De rayo Para tumbarte Tres Tres antiaéreas Tu escogerás Cual de estas Tres antiaéreas Te vas a tumbar Pero tienes que tumbarla Porque recuerda Que nuestro ejército Va a tomar Nuestros globos magnéticos Van a ir Como su objetivo favorito Son las antiaéreas Y entonces Van a ir De una por ellas Entonces Te eliminas Esas antiaéreas Y una vez Te elimines Esas antiaéreas Lo que tienes que hacer Es tomar Si eliminas Si en este caso Tu eliminas Estas tres Antiaéreas Tu objetivo Ahora Tiene que ser Ingresar Ingresar Por la que te queda Es decir En este caso Nos quedó Esta Esta antiaérea En pie Entonces Tienes que entrar Por acá Con objetivo Las nueve Ahí viene Incursión De sus globos magnéticos Tira Importantísimo Mira Arroja piedras Activa la habilidad De sentinela Para aguantar Aguantar todo ese daño De esas torres infernales Ahora Las congela Y miren Viene con el arroja piedras Que lo está acompañando Es un apoyo Trascendental Máquina de asedio Llevarse el arroja piedras Por un costado Vienen los héroes Limpiando un poco Ayudando a arrasar Todo lo que es esta zona Mientras la incursión Mira Viene la incursión Por acá Todos esos globos magnéticos Apoyando Viene sobraísimo Tenemos tropas del castillo Ataque en guerra Imagínate tú Atacar En A una aldea normal Farmeando normal O subiendo popas Que muchos no tendrán Ejército en su castillo Aún sigue en pie El arroja piedras En este ataque Aún sigue en pie Ahora queda el ayuntamiento Y va sobraísimo Y yo creo que él aquí Abre el arroja piedras Para que la ayude Un poco más Bueno Si hubiera querido Lo hubiera abierto Para que Todos estos globos Estos globos Que lleva aquí Hagan mucho más daño Y es así Quedan en pie Sus héroes Queda en pie La máquina de asedio Es un ataque Parceros Que De verdad Que está rotísimo Y hay que aprovechar Lo podemos ver Es así como estamos Arrasando en guerra Con este ataquecito Porque está Guapísimo Pero ahora Vamos a ver El segundo ataque La segunda tropa El golem En TH10 Voy a ver Un ataque que hice yo ¿Dónde está? Vamos a ver Un ataque Uno de los ataques Que hice yo Remontémonos acá Aquí el clan rival Atacó Hizo todos sus ataques Y aquí está 14 Vale Veamos uno De un TH más fuerte Veamos uno De un TH más fuerte Porque ese sí Que los muros No están a full Y demás Pero este de acá Sí que el TH Está Más Más a tope Aquí está Veámoslo TH10 a full Tenemos TH10 a full Así que Son TH10 Este ataquecito Te sirve Nosotros Traemos ataques De TH bajo Que somos los Teches Los ayuntamientos Que somos nosotros ¿No? De TH12 Para abajo Vamos a tener ataques Y es lo que vamos a estar Debiendo contenido Porque es lo que tenemos Cuando seamos TH13 Traemos De TH13 14 15 Si en algún momento Llegamos a hacerlo Bueno Entonces Vamos al hecho Lo mismo Ahora con los golem Yo no recuerdo Por donde está aquí En estos momentos Quizás Quizás creo yo Que usé Este lado de acá Para atacar por acá Creo yo Y tiré Tire un terremoto Quizás tire Tire un terremoto Por esta zona Quizás creo yo No sé Vamos a ver Entonces ¿Cuál es la idea De este ataque? Podemos ver De que nosotros Aquí Traemos Traemos terremotos ¿No? Nosotros aquí Traemos Estos cuatro terremotos Que tenemos aquí ¿Si? Entonces Lucas Lo que hago yo En estos momentos Con este terremoto Que lo vamos a poner aquí ¿Cuál es el objetivo primordial? Enfocar la zona Por donde puede destruir Más compartimientos Cuando me refiero A compartimientos Me refiero Más que nada Cuando me refiero A compartimientos Me refiero A estas zonas Así Estos cuadros Que tienen esta aldea Vemos que esta Está bastante Con compartimientos Aquí tiene otro Separado Por acá Tiene otro Son varios compartimentos Entonces yo necesito Abrir esta aldea Dejarla Un poco Despejada Para que mis tropas Puedan entrar Al ayuntamiento Y a la mayoría Y a la mayoría De defensas Entonces lo que hacemos Es Quizás el terremoto Intente yo aquí Abarcar O esta zona De aquí ¿Si? Obviamente el terremoto No va a abarcar tanto Abarcaría más o menos Esto O lo he tirado Por aquí Para poder abrir Y darle paso A mis tropas ¿Si? Y una vez Haciendo eso El objetivo También de este ataque Parceros El objetivo De este ataque Es poder Abarcar toda la zona O sea Tenemos que Intentar ir Por un lateral ¿Si? O bien sea Por este O por el otro Por el otro Por cualquiera De estos laterales Y lo que vamos a hacer Es Tirar Nuestro golem Separado ¿Si? Separados Un golem Que venga aquí Otro aquí Y otro por acá ¿Para qué? Para que nos cubra Todo el lateral Por donde vamos a tirar Nuestra brujas ¿Si? Entonces Eso es lo que vamos a hacer En estos momentos Vamos a ver Vamos a seleccionar Por aquí Entonces Lo que vamos a hacer En estos momentos Recuerden Nuestro golem La posición de nuestro golem Es por acá Otro golem Por aquí Otro golem Por aquí Y las brujas Las brujas Luego Nuestras brujas Van a venir Acompañando Nuestro golem Tenemos Ocho brujas Lo que vamos a hacer Es tirar Cuatro brujas Así Cuatro brujas Así Detrás De nuestro golem ¿Si? Entraron esta zona Miren Tres golem Separados Máquinas Un asedio importantísimo Para que nos tome Esta torre infernal Que tenemos En todo el centro ¿Si? Esa va En dirección A esa torre infernal Y ahí empieza La incursión Vemos ahí Un hechizo de radio Para agilizar Todo Congelamos un poco Para que no nos empiece A hacer daño Congelamos la otra Torre infernal Porque está en multi objetivo Y nos va a hacer Bastante daño A nuestras brujas Miren veneno Para esas tropas Del castillo Y ahí está Congelamos un poco En el castillo Lo que pedimos Es un yeti Y una sanadora Y eso nos va a ir curando Todo Y miren esos golem Como van avanzando Miren esos golem brujos Como van avanzando Se van metiendo Y se van comiendo Esta aldea Como si nada Como si nada Mira Ahí van los dos golem A un vivo Vamos a ver este Que ya se va a destruir Mira Se destruye E invoca los esqueletos Se destruye Inmediatamente Nos invoca los esqueletos Que siguen aguantando Tanqueando Tanqueando Mira A que estas brujas Sigan haciendo el daño Que guapo Esto Es muy guapo Este ataque Mira Y mira el daño Que hace Se le quita la mitad De vida Con un solo ataque Y ahí está Y por acá Siguen vivos Nuestros golem Acá se destruye El otro Y aparte de esto Es que su pasiva Es ir invocando Los esqueletos Por eso Esto en estos momentos Está lleno De esqueletos Gente Los esqueletos De las brujas Los esqueletos De los golem Y es así Como es un ataque Rápido Y contundente Tienen que aprovecharlo O sea Mira Hicimos ese Yo hice otro ataque Porque prácticamente Lo estaba implementando Yo hice otro ataque Porque mi primer ataque Fue con esto También es un TH10 No tiene los muros Al máximo Pero la defensa Si que está buena Es un 9.5 Este TH Vamos a ponerlo rápido Mira Igualmente Centro Terremotos Para abrir la aldea Ahí tenemos Nuestros golem Esparcidos Y va el spawn De esqueleto Estos golem Que se van metiendo Con todo Dos rabias Para agilizar Y que entren rápido Lo más pronto posible Congelamos las tropas Veneno Para ellas Y Nuestros héroes Siempre van como En dirección A estas tropas La reina Va a ser la encargada De llegar y matar Mira Nuevamente Sale Yeti Con sanadora Que empieza a curar algo No te va a curar mucho Una sanadora Pero algo te va a curar Algo te va a ayudar Al aguante Y ahí lo tenemos Mira Otro ataque Sobradísimo En esta ocasión Los Trish Gulen Están con vida No alcanzan a destruirse Es así como quedan Parceros Así que Ese es el ataque Que les quería traer Que espero Lo aprovechen Es un evento guapísimo Quiero probar Quiero probar Lo que son Los goles Los montapuercos Vamos a ver Cómo se llaman Exactamente Que son los primeros Creo que desbloqueamos Y eso los quiero probar Vamos a ir a hacer Unos ataquecitos Rápido Pero no los tengo aquí Vamos a ir a entrenamiento Y son estos montapuercos El mago montapuerco Esto los quiero probar Para ver Qué tal están De seguro Que van a estar buenos Voy a hacer Voy a combinarlos Con mineros Y se los voy a traer Se los voy a traer En otro video A ver qué tal Están estos Y los podríamos combinar Con alguna otra tropa Que tengamos acá Para ver Qué tal van Entonces Mira Está rotísimo Voy a pedir por aquí Vamos a finalizar Ya el video Con dos ataquecitos Vamos a pedir Este que es Vamos a pedir a roja piedra Y me voy a donar Yo por acá Ok Nos donamos Ahí está No está completo Y voy a ver Si me Si me sale Algún Alguna aldea Que esté fuerte Alguna aldea Que esté fuerte Porque como no estoy Tan bien de copas Entonces me van a salir Aldeas un poco Bajitas Ok Pero vamos a intentar hacerlo No tengo sentinela Obviamente Como lo pueden ver No tenemos sentinela Entonces Es como ese Debuff Pero intentemos Voy a intentar subir copas Vamos a ver Pero una vez Este a full De ayuntamiento Voy a intentar subir Subir copas Mientras se mejoran Ciertas defensas Voy a intentar subir copas Y eso si Estos días Voy a estar dándole Al 100% Ojalá Nos salga rápidamente Un ayuntamiento Bueno Vamos a pausarlo Un momento Hasta encontrar Un ayuntamiento Más o menos decente Bueno Parceros Para no tardarnos Tanto Viendo que tampoco Tenemos al sentinela Este es un TH11 a full Lo único que le falta Son los muros Vamos a atacarlo Para sacar también Rápido este video Porque ya me voy a directo Ya voy a hacer directico Por Twitch Entonces Vamos allá Parceros Vamos a ver Lo que les dije Primero objetivo Es las antiaéreas Yo voy a aprovechar Que este tiene aquí Y con este puedo Matar dos De una sola vez Me puedo llevar Todas las antiaéreas De dos antiaéreas De una sola vez No hagan eso No hagan eso De poner Me tomo hasta tiempo De poner Tus antiaéreas Juntas Y más Y más Junto a una defensa Tan importante Como el águila Artillería Miren que ya Yo no tengo que Preocuparme Por ninguna antiaérea Tiramos por acá Para que entren por acá La máquina Al centro Y aún sin tener Vamos a congelar Un poco aquí Este sopla sopla Para que no estorbe Congelamos de nuevo El águila artillería Para que no ataque Dejo que esa torre infernal Me ataque Ahí A mi Congelamos de nuevo Para que no ataque Y eso ya va a caer Super Y si miren La reina Ahora la voy a congelar Cuando se acerquen Un poquito Ahí los minisabuesos Para que la maten Ahí la podemos ver La van a matar Chao Y esto va a ser Totalmente easy Utilizo la habilidad De rey Solo para acelerar Todo A propósito Mira que skin Tan guapa Le tengo Mira como va A modo fantasma Ese rey Guapísimo ¿No? Habilidad de la reina Parceros Y Van a hacer ataques Sobrados O sea Aprovechen esta troca De verdad Mira ese spawn Mira ese spawn De minisabuesos Loco Guau Mira Mira ese spawn De minisabuesos Lo que les digo O sea Esta está rotísima Y el otro También Es un ataque Muy bello Hacerlo con goles No los tengo aquí Desbloqueados Pero es un ataque Muy bello Loco Muy bello De hacer Entonces Aprovechen ya Casi los desbloqueos No sé si pueda pedir Ya bueno En 11 minutos Así que bueno Yo finalizo el video Por aquí Gente Espero les haya gustado Les voy a mostrar Por aquí nuestro clan Para los que se quieran unir Si se preguntan Por el clan Ahí lo tenemos Ese es el clan Ahí tienen el código Del clan También No sé si Lo alcanzarán a ver Veamos Para que lo busquen Directamente Si hay abajo Si hay abajo El nombre Ahí está el código Del clan Y bueno Gracias a los parceros De la guerra anterior Estuvo bastante buena Vamos a ponerla por aquí Cuando quieran Una guerrita Por ahí amistosa La podemos ver 45 a 44 Fue como quedó El panorama Como les dije Lo llevamos Con un tiempo Excelente Así que parceros No queda más Que despedirme Nos vemos En el próximo video Chau chau